A través de TRT Televisora del Táchira, dos hombres en barrera Se va a cobrar esta falta a favor del Deportivo Táchira Dos hombres en barrera, allí está Giancarlo Maldonado Suena el quinto del árbitro principal, Juan Soto Arranca Giancarlo Maldonado, estaba cobrando media altura Soltaba el arqueo y gol ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Táchira! ¡Gol! ¡Del Giancarlo Maldonado! Regalito de Adrián Rodríguez 135 minutos pone Táchira 1 El Vigía 0